Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal Amigos, estamos en otra cápsula de Café con Cine y bueno, nos fuimos a ver la ganadora de La Palma de Oro La mismísima ganadora de La Palma de Oro en Cannes y yo, Daniel Blake de Ken Loach el gran maestro del realismo, proletario, obrero, británico de izquierdas, anticapitalismo, antineoliberalismo pues vuelve a las pantallas el Festival de Cannes le da una segunda palma de oro lo tiene como uno de sus grandes favoritos y bueno, estuvo en la temporada de premios siendo mencionada, siendo muy ignorada por los principales premios y Gaby, pues ahora tuvimos la oportunidad de verla en la muestra internacional de cine que ya estamos reseñándoles a partir de este segmento y bueno, pues ¿de qué va? Daniel Blake es un trabajador de 59 años carpintero carpintero, que sufre un infarto y entonces está necesitado de ayuda económica del Estado y todo el tiempo es la burocracia Ken Loach siempre ha criticado como el sistema de repente derrota a muchas personas en las zonas industriales a pesar del avance tecnológico es como su tema es el discurso de siempre a la manera del free cinema inglés digo, las clases obreras desfavorecidas, desprotegidas por el sistema una realidad que no ha cambiado de los 50, 60, los años del free cinema hasta la actualidad y bueno, Ken Loach se ha vuelto célebre por estas visiones melodramáticas contenidas porque lo suyo, lo suyo es el melodrama pues estamos hablando de las víctimas del sistema y su fuerte discurso social sobre todo en estas épocas del liberalismo en neoliberalismo en esta ocasión lo centra en contra como bien dices de la burocracia del sistema de cómo pedir ayuda del sistema se vuelve un asunto casi kafkiano que conforme vas avanzando te pierdes más en ese laberinto al personaje le pasa algo bien paradójico no puede trabajar pero tiene que buscar trabajo para que le puedan dar dinero entonces es un enredo magnífico el de este pobre carpintero solitario que en el camino encuentra una madre soltera con dos hijos que también tiene problemas con el sistema y la película como buena película realista se dedica a describirnos su realidad a mí me gusta mucho el estilo depurado y sintético de él me parece que es simple y muy práctica para contarnos una anécdota que en realidad es simple yo no la veo tan melodramática creo que se pudo haber agarrado más de eso fíjate que bueno en el sentido estético estamos viendo una película realista que no se deja llevar por fuego de artificio y se va a lo que va ahora en el lado del contenido no me parece que sea un melodrama telenovelesco pero sí desconfío un poquito de la bonomía de los personajes este Daniel Blake es muy bonachón él y la chica son personajes que siempre te orientan a una empatía un sentimiento positivo entonces en ese momento estás comenzando a cargar los dados Ken Loach ha sido criticado sus detractores dicen que es un panfletero que se nota luego luego sus izquierdas digo pero evidentemente Khan se pone de su lado lo respalda por una película Gaby que no sé si estás de acuerdo conmigo no tiene brillantes como para ese premio en particular a mí me parece que no es una cinta arriesgada ni novedosa pero que está muy bien hecha claro no y yo creo que están premiando a un compromiso político que se tiene que mantener que es la batalla contra la desigualdad el neoliberalismo los grandes capitales o sea de repente Khan y los grandes festivales los grandes intelectuales de izquierda siguen apostando sobre eso que es un tema candente hoy en día y se me hace un premio con un cariz político sí claro sí pero no es una ni siquiera me parece que sea lo mejor de Ken Loach sí pero vaya no estoy descalificando la película se me hace una cinta muy notable muy conmovedora contenida cuando parece que está a punto de desbaratarse toda esa sujeción melodramática sí digo cuando vemos una escena de alguien devastada por el hambre eso sí te pone de frente a los peores melodramas de pobreza urbana pero creo que lo contiene bien es un maestro sí y sigue siendo pues cabeza de este discurso anticapitalista y eso es lo que se le agradece a mí me gusta mucho que el centro del discurso de esta película es la identidad del personaje frente al sistema la película se llama yo Daniel Blake porque el personaje hace una protesta donde escribe eso en la pared soy un individuo y al final vemos un discurso donde enfatiza eso soy un ciudadano soy un individuo no soy parte de la masa no soy un ratero no soy un limosnero no busco ni pido limosna sí soy una persona y precisamente eso es lo que se le ha olvidado a este sistema donde todos somos un número somos una masa y eso es lo que intenta rescatar a mí me gustan más los hermanos Dardén lo comentaba con el productor fuera de cámaras porque también son melodramáticos pero se les nota menos a mí que en Lowe siempre se me ha hecho como nosotros los pobres en Inglaterra no, no es cierto es una analogía muy mala o sea ya quisiera nosotros los pobres pero sí de repente sí se me van las lagrimitas y siento que me está manipulando un poquito pero bueno ahí está del maestro lo reconozco Ken Loach que nos ha dado grandes películas recuerdo mucho Lluvia de Piedras hace ya muchos años con un traje de primera comunión ya ves como cine mexicano te acuerdas esa de mi primera comunión que se le pierde el trajecito no es cierto la analogía es broma bueno ya no se sabe si estoy hablando en serio no, no en serio Ken Loach un gran maestro Palmadero en Cannes ya la quisiera uno para llevarla a presumir el fin de semana una gran recomendación dentro de la 62 muestra internacional de cine no me equivoco en el número productor pues ahí está la recomendación de Gaby Puente y yo que tenía rato que no nos veíamos frente a las cámaras y nos vemos en nuestro siguiente segmento de Café con Cine de Café con Cine de Café con Cine de Café con Cine de Café con Cine